Ampliar el aeropuerto de El Salvador resultó más caro de lo planificado. Deficiencias entre el diseño de la obra y el plan de oferta, falta de materiales y prórrogas al plazo de entrega derivaron en cambios al contrato y en costos adicionales. Auditores de la Corte de Cuentas tomaron nota de esas irregularidades y concluyeron que uno de esos incrementos fue de 2.2 millones de dólares. La revisión que hizo la Corte de Cuentas abarcó los dos primeros años de la ampliación, hasta diciembre de 2019. Sin embargo, los documentos públicos disponibles dan cuenta de que las modificaciones al contrato continuaron durante la actual administración. La Corte también concluyó que CEPA no cumplió con los controles de contrataciones públicas cuando designó a la agencia que se encargó de verificar los trabajos. La UNOPS recibió 4.1 millones de dólares por supervisar la ampliación del aeropuerto, pero la Corte cuestiona que el acuerdo que suscribió con CEPA carece de procedimientos para imponer multas o para regular sus contrataciones. La Corte asegura que la empresa estatal no permitió la competencia entre proveedores para hacer una selección transparente y reducir costos. Eso, de acuerdo con los auditores, contraviene la LACAP y su reglamento. Lea la investigación completa en laprensagrafica.com